Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Autoridades del municipio de Chimalhuacán informaron que llegaron a un acuerdo con tres de las siete familias de la colonia Adolfo López Mateos, afectadas por un derrumbe del talud de la calle Quetzal, registrado el pasado 27 de junio. Sin embargo, no todas aceptaron la medida. De acuerdo con información oficial, esta reubicación se realizará en predios del barrio San Pedro, parte alta, donde contarán con los servicios básicos, pero son cuatro familias las que aún no aceptan los ofrecimientos que ha realizado la Dirección de Protección Civil y Bomberos, y se niegan a entender los riesgos inminentes de permanecer en el lugar. El Centro Nacional de Prevención de Desastres determinó que el área del derrumbe sea considerada como zona no habitable, debido a la alta propensión a la caída de fragmentos rocosos o del suelo, lo cual puede suceder durante la actual temporada de lluvias e incluso en la época de estiaje. Instancias oficiales observaron que en la zona del derrumbe parte de las viviendas son irregulares y presentan alta vulnerabilidad, pues su construcción carece de las estructuras adecuadas, por lo que están expuestas a problemas de durabilidad de los materiales. Esto, sin contar la susceptibilidad por inestabilidad de laderas, en esta zona ha cambiado a muy alta, por lo que los cortes y excavaciones efectuadas para la extracción de materiales, además de la falta del drenaje, ha originado que las familias viertan sus aguas residuales directamente a los taludes. Aunque las cuatro familias están conscientes del peligro que enfrentan por mantenerse en la proximidad del talud, el gobierno de Chimalhuacán confirmó que mantiene el diálogo abierto para que acepten las medidas.